Bienvenidos estimados alumnos en esta ocasión voy a hacer referencia al tema de operaciones con binarios hacia la parte práctica ustedes ya deben haber revisado hasta este punto lo que es un sistema de numeración las conversiones que se pueden realizar y a continuación la parte de operaciones con binarios bien nosotros tenemos expuesto el tema completamente en la guía didáctica pero no está por demás recordarlo y hacer la explicación mediante un ejemplo hoy vamos a ver lo que la parte de suma y resta he anotado en la lamina como pueden observar cuáles son aquellas reglas que nosotros debemos tener en cuenta como ustedes observan tenemos una tabla para la suma y una tabla para la resta debo hacer la diferencia entre estas es que cuando yo sumo uno mas uno en la parte de la suma el resultado va a ser cero y debo llevar una unidad como estamos hablando de números binarios debo tomar en cuenta que no puedo tener un resultado o un número mayor al cero al uno hay una regla adicional que la hemos anotado y consta en su guía didáctica que cuando sumo tres veces uno el resultado es uno y también llevo uno esta última regla se puede omitir de la tabla pero es muy útil al momento de hacer ejercicios en el caso de la resta cuando yo resto cero menos uno el resultado va a ser uno y pido prestado uno ahora lo vamos a tener mas claro en el desarrollo de los siguientes ejercicios lo voy a trasladar a la pizarra y voy a hacer el siguiente he planteado unos ejercicios que les van a aparecer en pantalla vamos a hacer primeramente la suma que esta planteada tengo uno uno cero uno uno cero punto cero uno más voy a empezarlo a escribir porque tengo mas números 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 verifiquemos punto 1 en este caso si yo aumento para efectos de hacer mi operación si aumenta un cero a la derecha no pasa nada, el cero a la derecha después del punto el cero a la derecha del numero no me implica que se cambie el valor, en la parte que esta antes del punto ahi si importaría, en este caso si yo pusiera un cero en la parte izquierda ahi no me afecta el valor, bien ahora tomando en cuenta las reglas de la suma vamos a proceder empiezo como en las operaciones que conocemos con decimales empiezo de derecha hacia izquierda 1 mas cero me da 1, podemos tener nuestra tablita al lado cuando empecemos a hacer los ejercicios y poco a poco vamos desarrollando nuestras destrezas, uno mas cero, uno, cero mas uno, uno, cero mas cero, cero uno mas uno me da cero llevando uno, no debo olvidarme de poner este uno, al momento en que voy a la siguiente columna debo recordar que lleve uno y sumarlo antes de olvidarme, uno mas uno, cero mas uno, uno, pero tambien lleve uno en este caso se cumple la regla de los tres unos que anotamos en nuestra tabla, si tengo uno mas uno mas uno me da uno y llevo uno sumo primeramente, sumo primeramente el que lleve para no olvidarme uno mas uno, cero y llevo uno igualmente uno mas cero, uno mas uno, cero, continuo llevo uno porque uno de uno me da, uno mas uno me da cero y lleve uno nuevamente tengo el caso de que tengo uno mas uno mas uno que me va a dar uno, llevo uno, uno mas cero, uno y el ultimo uno mas un cero que tengo acá aunque no este escrito y este seria el resultado, el resultado para la suma ahora, yo he planteado tambien un ejercicio de resta, a ver, les recuerdo, antes de pasar siempre que llevo una unidad, debo anotarla en la parte superior y sumarla al principio para no equivocarme o para no olvidarme entonces yo, el momento en que me doy cuenta que llevo uno, lo anoto en la columna siguiente para poder sumar el valor que he llevado a continuación vamos a desarrollar una resta de binarios el ejercicio el ejercicio que esta planteado en la lamina es el siguiente es uno, uno, cero, uno punto, cero, uno, uno menos uno, uno, cero punto, uno, cero, uno si ya lo he verificado es el mismo en este caso tenemos algo distinto ya que no vamos llevando sino que vamos pidiendo prestado una unidad en este caso uno menos uno como indica en la tabla me da cero uno menos cero uno uno y en este caso cero menos uno me va a dar uno y pido prestado uno en este caso el que pido prestado lo voy a poner al final para no confundirme continuo restando uno menos cero uno menos el uno que pedí prestado cero si continuo cero menos uno uno me da cero me da cero recuerden no he pedido nada cero menos uno me va a dar uno y aquí si he pedido prestado uno a la columna siguiente comienzo uno menos uno cero y cero menos uno me da uno y he pedido prestado uno aca si y finalmente aquí es como si tuviera un cero uno menos cero uno menos este uno de aca cero en este caso y en la suma cuando yo tengo el punto o la coma bajan de la misma manera en el orden en que voy haciendo las operaciones no hay ninguna diferenciación yo siempre lo comparo con la suma y resta de decimales en cuanto a la posición de la coma simplemente la coma baja o el punto baja en su posición original donde me toca esa seria entonces la respuesta a nuestra resta de binarios adicionalmente pueden observar un ejercicio de multiplicación y división que lo dejo planteado para que ustedes lo realicen me gustaría que lo hagan y luego de realizarlo me indiquen a se comuniquen conmigo a través del correo electrónico o a través del medio que tengan disponible y me indiquen si realmente les ha dado la respuesta que esta ahi si tienen alguna dificultad estoy a la orden para ayudarles gracias